Bienvenidos a la exclusiva área, a la exclusiva ciudad de Palos Verdes, Palos Verdes, California. Sí, señores, sí, señoras, sí, señorita. Hoy nos encontramos en una bella mansión. Una casa llena de lujo, llena de detalles, que encantan y enamoran desde que abres la puerta. Mira nomás el lujo de esta sala. Disfrútala, analízalo. Mira cada detalle. Esta lujosa casa es la casa del sueño californiano. Tiene su comedor formal elegante, mucha luz, mucha energía, mucha brisa de mar. Desde aquí se respira la brisa del mar. La cocina tiene muchos gabinetes. Esa que ves ahí es la nevera. Está cubierta como si fuese parte de los gabinetes. Ahí está. Muy bonitos detalles, la verdad que sí. Enamoran y encantan estos detalles. Aquí tienes el comedor auxiliar. Desde muchos rincones de la casa se puede ver el mar. Puedes ver hasta Santa Monica. Este es el Family Room. Grande, espacioso. Acogedor, invita a pasar una tarde aquí, una tarde acá. Alrededor de la familia. Vamos al jardín. Y a la alberca. Una yarda muy privada. Un jardín estilo japonés oriental. La casa tiene un total de cinco recámaras. Tiene cuatro baños y medio. Cuatro mil doscientos pies. Y el terreno tiene dieciséis mil pies. Tiene garaje para tres carros. En el primer piso tiene tres recámaras. En el segundo piso tiene la master y otra recámara. Mira qué lujos de baños. Mucha elegancia en esta casa. Mucho toque oriental. Esta recámara está grande. Vámonos para el master. Y antes de entrar al master. Te voy a decir el precio. De una vez. Toda esta belleza y todo este lujo aquí en Palos Verdes. Está por tres millones doscientos mil. Tres punto dos millones. Indudablemente. El área. Lo vale. Los pies cuadrados de la casa. Los vale. El lujo y la clase de esta mansión. Los vale. Tres millones doscientos. Y mira el lujo de clóser que te vas a llevar. Tiene dos clóser lujosos. Walking Closet amplios. Grandes. El baño también tiene ese toque oriental. Un toque muy personal. Mira qué elegancia. Mira las puertas del chavo. Con bambús. Hermosa propiedad. Así que si ya te gustó esta casa. Si ya te enamoraste de ella. Si la quieres ver. Y si la quieres comprar. Llama a Juan Pablo. Nueve cincuenta y un. Tres diez. Treinta y cinco cero cincuco. Aquí tienes tu propio balcón. En donde puedes divisar el. Hoy está un poco nublado. Pero de todas partes de la casa se ve. Si quieres casas en palos verdes. Dame la llamada. Si quieres casas en el condado de Los Ángeles. Marca. Nueve cincuenta y uno. Tres diez. Treinta y cinco cero cincuco. Dale like a mis videos. Y por favor suscríbete a mi canal. Dale.